Un compromiso por la educación en América Latina y el Caribe. Los países ya están en invierno. Y de entre esos países, Chile es pionero en priorizar la educación infantil tetrana. Por ello estamos hoy con Claudia Lagos, quien es subsecretaria de Educación Parvularia en Chile. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Subsecretaria, me gustaría preguntarle. ¿Por qué Chile decide priorizar la educación infantil tetrana? Chile tomó una decisión importante, que es poner el foco en la educación inicial. Y eso trajo consigo varios supuestos. Se toma la decisión de crear una nueva institucionalidad para la educación parvularia, que pueda garantizar la gobernanza, las condiciones estructurales, para que este nivel se pueda incorporar en el sistema educativo. Reconocer que los niños y niñas no son una hipótesis futura, no son algo que va a ocurrir en el futuro, sino que son una categoría social presente, vívida, que tiene necesidades, que tiene mucho que aportar. ¿Cómo proteger el sistema de educación infantil temprano de los cambios de gobierno? Garantizar que la educación parvularia supone que haya una estructura, haya normativas, haya leyes que permitan que esto no pase al arbitro o a la decisión de una perspectiva de un ciclo político, que puedan trascender a lo largo del tiempo. Y eso en una sociedad ocurre a través de, principalmente, que eso esté normado, que esté estipulado en la forma de funcionar de la sociedad. ¿Y qué le recomendaría a un país que está en este rediseño de la gobernanza de un sistema de educación infantil temprano? Creo que lo más importante es atender a la pertinencia territorial, cultural de la sociedad. Es decir, los niños y niñas, en todos los espacios, en todas las sociedades, tienen características, sus familias también, tienen prácticas sociales que son importantes de recordar y de preservar. Y en ese contexto, la política y la institucionalización tiene que leer esa realidad. También hemos hablado de los protagonistas, uno que son los niños y las niñas, hemos hablado de los gobiernos. Pero yo quería preguntarle, ¿cuál considera que es el mejor camino para concienciar a otro actor clave como son las familias? Los padres y las madres son probablemente lo más evidente de transformar en esta visión. Pero lo fundamental, creo yo, es reconocer que tenemos que operar un cambio cultural en las sociedades y en poca conciencia de la infancia como una categoría social presente y vívida. Creo que eso se traduce en acciones cotidianas, en todo espacio y en todo contexto, visibilizar a los niños y niñas. Cuando entendamos eso como sociedades, yo creo que vamos a, efectivamente, por consecuencia, tener a unos padres mucho más conscientes y empoderados de la importancia que tienen intervenir educativamente en los primeros gobiernos. Muchas gracias por compartirnos su versión y gracias a ustedes por seguirnos. Yo soy Álvaro Fede Pablo, comunicador del Banco Mundial. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y activar la campanita. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y activar la campanita.